Hay una flor en el río que se llama Margarita Ni el sol ni el aire caliente jamás sus hojas marchitan Todos los días me acerco a mirarla de cerquita Esa flor es el consuelo de muchos enamorados Deshojando sus hojitas y a muchos le han preguntado ¿Me quieren o no me quieren? ¿Por qué estoy ilusionado? Margarita, Margarita, quien tuviera ese poder De leer tu pensamiento en ti preciosa mujer Saber lo que estás pensando al mirar a tu querer ¿Quién te puso Margarita? Solamente Dios lo sabe Por tu color y tu aroma Te siguen muy solas aves Para pedirte un consejo Porque tú todo lo sabes Hay flores que se marchitan Cuando el sol está caliente Menos la flor Margarita La que siempre está sonriente Con celos de los que sufren Y de la gente confidente Ya me voy mi Margarita Con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama A poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero El que siempre te ha querido